El viernes 7 de julio se desarrolló el seminario de prácticas de enfermería construyendo el rol. Esta actividad, que tuvo lugar en el auditorio de nuestra universidad, fue organizada por la carrera de licenciatura en enfermería del Instituto de Ciencias de la Salud. Es un espacio para que los estudiantes puedan mostrar los trabajos que vienen realizando en los espacios de práctica, las prácticas preprofesionales y las prácticas integradas y, bueno, que ellos puedan precisamente contarnos sus experiencias y socializar las experiencias que vienen desarrollando. Arrancamos muy tímidamente en un aula hace dos años y la verdad que ha tenido tanta repercusión y tanto entusiasmo por parte de los estudiantes y los docentes que, bueno, ya a partir del año pasado empezamos a hacerlo acá en el auditorio. La importancia de este encuentro es que los estudiantes y los docentes pueden presentar entre todos lo que estuvieron trabajando en relación a las prácticas durante este cuatrimestre y es realmente muy lindo que puedan compartir con los compañeros todo lo que estuvieron haciendo y además estar en un mismo plano, docentes y estudiantes presentando estos trabajos. Así que, bueno, la finalidad o el objetivo principal es el intercambio y el enriquecimiento mutuo a partir de las experiencias de trabajo durante el cuatrimestre en los espacios de práctica que tienen en la carrera de enfermería.